Buenas tardes, mi nombre es Arturo Melonado, soy politólogo, profesor de la Universidad Católica y socio principal de 50 más 1, consultor de análisis político. Yo creo que el gabinete de Kuczynski es un gabinete como se esperaba de ser el gabinete del presidente, es decir, un gabinete muy orientado hacia la parte tecnocrática, es muy parecido a un gabinete como se podría esperar de los gobiernos pasados, sin embargo, adentro del mismo gabinete, la conformación del gabinete, uno puede encontrar ciertas diferencias, por ejemplo, Jorge Nieto, creo que es parte de una orientación diferente que quiere dar el presidente Kuczynski a sus políticas públicas y del otro lado, por ejemplo, el ministro de Economía Torne es parte de la continuidad en el sector, en el manejo económico que piensa tener el gobierno para adelante. En ese sentido, a pesar de que hay, digamos, una cierta pluralidad en el gabinete, creo que no es novedad o no ha habido mayores novedades en la conformación del gabinete, ¿no? De otro lado, creo que hay algunas figuras controversiales, como la figura de la ministra Cayetana Jovín, exactamente, por, digamos, la necesidad que tiene el gobierno de Kuczynski de hacer diferencias y de salvar responsabilidades con respecto a posibles lobbies que hayan durante su gobierno, aun cuando las noticias indican que Kuczynski ha sido muy enfático en el mensaje a su primer gabinete, en el sentido de que eviten cualquier conflicto de intereses al interior. Sin embargo, vamos a ver en el desempeño mismo de estos dos ministros ya en el cargo, como se, digamos, la opinión pública, me imagino, va a estar muy atenta a cómo se desenvuelvan estos ministros y si efectivamente hay reales conflictos de intereses al interior de cada una de sus carteras, ¿no? Y el Jovín no es la única, ¿no? Hay otros ministros que también están involucrados en potenciales conflictos de interés, ¿no? Entonces, eso podría originar problemas y también podría originar ciertas fracturas al interior del mismo gabinete, ¿no? Bueno, como ya mencioné hace un momento, ¿no? Dentro del gabinete, a pesar de que no hay mucha novedad, existen ciertas corrientes divergentes, sobre todo, digamos, la orientación del próximo ministro de Cultura, Jorge Nieto, y, digamos, el enfrentamiento que puede haber con un ministro de Economía o con un ministro, por ejemplo, de Energía y Minas, ¿no? En el sentido de que Jorge Nieto es un personaje, digamos, vinculado a la izquierda peruana, es un personaje, digamos, vinculado en su actividad profesional con la defensa de los pueblos indígenas, con la reivindicación de las culturas ancestrales, ¿no? Y esto, de alguna manera, en algún momento puede chocar, ¿no es cierto?, con, digamos, un énfasis más en el impulso de las inversiones que puede tener ya sea el ministro de Economía o ya sea el ministro de Energía y Minas, ¿no? Ahí, pues, será parte de la muñeca del presidente tratar de conciliar, digamos, ambas posiciones ante, digamos, escenarios que, digamos, en los cuales Perú, por ejemplo, necesita la promoción de inversiones, digamos, cómo se van a conciliar esas dos visiones del país, pues, será parte del trabajo de Kuczynski o, digamos, si es que alguna de ellas prevalece, pues, entonces estaremos hablando que el gabinete va a necesitar un recambio, este, en algún momento, ¿no? Bueno, el principal obstáculo que tiene, digamos, el gabinete para, para ir adelante, para tratar de impulsar su agenda de políticas públicas, será principalmente con respecto a dos actores externos con los cuales tiene que negociar y, si no, enfrentarse, ¿no? El primero es, digamos, lo que ya se ha estado hablando en estos días, que es el Congreso, un Congreso mayoritariamente en oposición y en el cual, digamos, dependiendo del tema que quiera llevar, digamos, un determinado ministro al Congreso va a tener un apoyo o un rechazo, digamos, de esta bancada, ¿no? En principio porque, digamos, si es que se trata de un tema de economía, digamos, en la línea, como ha estado llevándose el Perú en los últimos años, entonces, al parecer, de repente, no habría muchos problemas porque, digamos, la orientación del ministro de Economía o de los ministros, este, vinculados a temas económicos, este, es muy cercana, al parecer, a la opinión de la bancada fujimorista, ¿no? De acuerdo a ciertas mediciones que se han hecho. Por el contrario, ¿no? Si es que estamos hablando, digamos, de otros temas, ¿no? Por ejemplo, temas que tienen que ver con libertades sociales, si es que en algún momento algún ministro quiere avanzar en la agenda de libertades sociales como, este, el matrimonio homosexual, o temas como el aborto, o temas como la liberalización de las drogas, entonces, ahí sí creo que va a enfrentar una oposición mayor de parte de la bancada fujimorista, ¿no? Y así también con, digamos, temas que puede llevar adelante pero que no tienen el apoyo popular, ¿no? Podría enfrentarse a una bancada mayoritaria que, digamos, de alguna manera va a buscar perseguir, este, o tener el apoyo, el apoyo mayoritario, seguir aquellas iniciativas que tienen apoyo mayoritario, ¿no? Entonces, se van a oponer a, este, cualquier otra iniciativa que no lo tenga, ¿no? Ese es en un lado. Y de otro lado, también es importante resaltar que el gabinete tiene que enfrentar o tiene que negociar con los gobiernos regionales para tratar de llevar adelante sus planes, ¿no? En ese sentido, también es otro elemento que estos ministros tienen que, digamos, adecuarse rápidamente a saber con quiénes están negociando, con quiénes van a hablar, con quiénes van a conversar, para saber que en el mundo de los gobiernos regionales hay una diversidad muy grande, entonces no es lo mismo conversar con el gobierno regional de ICA, con el gobierno regional de San Martín o con el gobierno regional de Huancavelica. Se tratan de realidades distintas y de actores distintos, ¿no? En ese sentido, los ministros tienen que saber de antemano que tienen que tener mucha versatilidad al momento de, digamos, enfrentarse y de acercarse a estos actores con los cuales necesariamente tienen que, este, pasar sus ideas de iniciativas públicas, por ejemplo, en el campo de la salud, en el campo de infraestructura, en el campo de educación. Bueno, en realidad yo creo que el presidente tendría que ahí, digamos, seguir realmente las demandas de la opinión pública y las demandas de la opinión pública básicamente no van tanto por el tema económico, aun cuando el tema económico sigue siendo importante para la gente, es decir, no se quiere que el Perú entre en una crisis, pero sin embargo el problema de la seguridad ciudadana está por encima de esos problemas, ¿no? En ese sentido la actuación de Carlos Basombrío va a ser muy importante para saber, digamos, cómo se va a enfrentar a este problema y cómo esos problemas van a redundar después también, digamos, en la mayor aprobación o desaprobación del presidente, digamos, que es un indicador fundamental para que después, digamos, te pueda seguir, digamos, con una confianza o con un aire de gobernabilidad a lo largo de su periodo, ¿no? Entonces creo que el tema de la inseguridad ciudadana, con todas las aristas que tiene, ¿no? Tanto con el tema de la policía, el tema de las cárceles, el tema de la justicia, que son temas vinculados a este problema, entonces son, digamos, ahí creo, el tema que debería tener una prioridad más alta en la agenda del presidente. ¡Gracias!